Para nosotros aquí los puestantes de LTW, pero también QRZ, tú sabes. También podemos ponerlo ahí en la... Vamos a ponerlo en los pasos. Ahora mismo estaba grabando de subirlo ahí a LTW. Oye, me fue aspecto ocupar. No, yo hablo a menudo ahí con colegas a la zona tuya, a través de la HF. No, se han vuelto a ver su vídeo ahí a través de la HF, me ha dado cuenta. Y yo creo que cuando yo escucho Charlie, Charlie Lima C, Alfa Wix. Charlie Lima C, Alfa Wix, Kilo Bravo 4 con Charlie. Oye, increíble, vio. Increíble ahí en directo ahí como está entrando esto. Me estás poniendo en S4, en S5, en directo ahí. Estoy recibiendo de ti la misma señal de la repetidora. La repetidora la estoy copiando medio metro, así que es lo que te puedo comentar. Para que ya más o menos puedas tener la comparación. Y no sé la potencia que tiene la repetidora, pero bueno. Ya para que puedas comparar como me estás entrando por acá. Oye, no, la HF no. Yo acabo de montar las antenas hace poco, compadre. Hace poco acabo de montar las antenas y ahora es que estoy empezando a salir de ahí en HF. Y yo me estoy poniendo por la tarde y me pongo a escuchar ahí los colegas en 7125. Y me pongo a escucharlos ahí, pero he salido como en dos o tres ocasiones nomás. Porque estoy por acá haciendo varias cosas. Es lo que te puedo comentar. Así que es la cosa, hermano. Venga, el CL6 Amphan Whisky Kilo Bravo 4 con Charlie. Venga, el CL6 Amphan Whisky Kilo Bravo 4 con Charlie. Venga, el CL6 Amphan Whisky Kilo Bravo 5 con Charlie. Venga, el CL6 Amphan Whisky Kilo Bravo 5 con Charlie portal